¡Suscríbete al canal! Esto me hace recordar a cuando el presidente de México comparó al sistema de salud con Dinamarca o otras ocasiones en las cuales ha comparado a México con países de primer mundo, cuando sabemos que realmente y tristemente no existe una comparación y México no es tan bueno como estos países en algunas materias. Pero vamos a ver qué es lo que dijo el presidente porque Chumel Torres está en tendencia del PAN y muchas cosas más. Solo en China hay algo así, declaró el presidente mexicano quien aseguró que el aeropuerto es una de las mayores obras del mundo. El presidente de México destacó que la construcción del nuevo aeropuerto que se realiza en Santa Lucía, la cual ya lleva más de 40% de avance, es una obra de las más importantes a nivel mundial. Y que solo países como China, solamente hay algo así en países como China, dijo, o es lo que aseguró durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional. A ver, esto se hizo tendencia, amigos escritores, a través sobre todo de Twitter, que es donde hablamos la mayoría de tendencias. Mucha gente está criticando al presidente de México por atreverse a comparar a China con México. O bueno, lo que dijo es que solo en China hay infraestructura como esa, solo en China hay proyectos como estos. Cuando obviamente estamos años luz de poder compararnos con un país como China, sobre todo en materia de construcción. Pero bueno, durante su conferencia del Palacio Nacional, el presidente destacó la labor de los ingenieros militares que están realizando estos trabajos de construcción. Quienes han cumplido con los plazos y el presupuesto establecido. Bueno, eso sin tomar en cuenta lo que costó cancelar el pasado proyecto en cuanto al aeropuerto. Pero bueno, ayer se le estaba diciendo a un grupo de empresarios, es una obra única en el mundo. Yo creo que solo en China puede haber algo así, aseguró el presidente de México. Que una vez más vuelve a hacer una comparación queriendo o no. No es una comparación, pero el mismo luego dice que le molesta que comparen a México. Claro, con números que no nos convienen, pero donde sí nos conviene, pues sí es permitida la comparación. A lo que yo te pregunto a ti, querido suscriptor que estás en casa. ¿Crees, crees que esta obra de la infraestructura mega obra que será el aeropuerto en Santa Lucía, solamente lo podemos encontrar en lugares como China? Bueno, ¿ustedes qué opinan? El presidente de México en otras noticias, pues, publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, que, pues, se hizo un acuerdo. Vamos a leer qué es lo que dijo. Hoy saludamos a los pueblos hermanos de Chile, Perú y Colombia, que junto a México integran la Alianza del Pacífico. Conversamos por videoconferencia con los presidentes, pues, de respectivos países. Abajito, el presidente escribió, firmamos tres convenios de colaboración. Declaración sobre el desarrollo del mercado digital, declaración sobre igualdad de género y declaración de Santiago. Escribió el presidente. Además, pues, a través de las redes sociales destacan Andrés Manuel López Obrador no apoya la modificación de ley de la Fiscalía General de la República propuesta por Morena. Nada que afecte a la gente, que esté en contra del pueblo, que implique injusticias. Tiene apoyo nuestro, afirma el presidente de México, al ser cuestionado sobre la propuesta de Morena en el Senado para modificar la ley de la Fiscalía General de la República. Pues, bueno, yo no he visto que el presidente de México se pronuncie hacia otras modificaciones que está haciendo Morena y propuestas que también afectan a los mexicanos. Parece que en algunos temas sí hace valer lo que dice y en otros temas no. Morena no ha sido el mejor partido que digamos. Ciertamente es mayoría. Y en las próximas elecciones del 2021, aunque nosotros hemos insistido que no vamos a decirles por quién votar, la realidad es que ustedes saben si quieren volver a votar por Morena. Pese a que el partido desde que comenzó este gobierno de la Cuarta Transformación solamente se ha visto pues involucrados en peleas, en escándalos, en fraudes, en reformas, propuestas y muchas cosas más que no concuerdan con los ideales y que al final afectan más a los ciudadanos que ayudarlos. Y esto es una verdad. Si no has visto cada uno de nuestros videos, suscríbete, activa la campana para que ahí te des cuenta de que hemos destapado algunas de las propuestas que, a ver, no están tan buenas para ayudar al pueblo. Sin embargo, pues bueno, el mismo mandatario mexicano reconoce ahora que no va a apoyar nada que afecte a la gente. Bueno, a ver, presidente, no sé en qué país vive, pero Morena ha hecho muchas cosas que afecta a la gente. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Critican uso del Canal 11 para atacar a quienes opinan sobre el gobierno del presidente de México. Periodistas, políticos y artistas criticaron el uso del Canal 11 para atacar a quienes opinan sobre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. a través de redes sociales y se viralizó, perdón, un fragmento de un video de una transmisión de Canal 11 en el que Estefanía Veloz, colaboradora del programa de Buena Fe, usa el espacio para señalar desinformación en el tema de la pandemia del COVID-19. Al respecto, periodistas, políticos y artistas criticaron el uso de Canal 11 para atacar a quienes opinan sobre el gobierno del presidente de México. Algo que obviamente, amigos suscriptores, a ver, ha estado muy polémico en este sexenio debido a que el tema de hablar del gobierno, no los voy a pasar el fragmento del programa porque muy seguramente tiene copyright y me pueden tumbar el video y no queremos al final que suceda eso. La cosa es que critican, critican muchos periodistas y gente de los medios porque utilizan al Canal 11 para atacar a quienes critican al gobierno. Si no fuera suficiente ya las conferencias mañaneras para, pues, desestimar la información que muchos críticos del nuevo gobierno de México hacen, pues ahora también van a ocupar hasta Canal 11 para atacar a estas personas, más en estos momentos de elecciones o previo a las elecciones que vamos a tener en 2021, que, a ver, ya estamos a días de comenzar el 2021 y esperemos que sea mejor que el 2020, porque 2020 sí nos fue como en feria. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto que está sucediendo? O sea, no, muchos también han hablado de otra manera, han defendido a Canal 11 diciendo que son los periodistas en contra del presidente de México quienes hablan mal y que no sé qué y que desinforman y muchas cosas más. Pues bueno, esta polémica está que arde. Yo, en verdad, a ver, como se los he dicho sinceramente desde que comenzó este gobierno, iba a ser así durante todo el sexenio, gente o grupo de gente hablando a favor y gente o grupo de personas hablando en contra. Esto, pues, engloba tanto a periodistas, a medios de comunicación y demás. Así va a ser el sexenio. Y lejos de una bandera de unión que traía en campaña el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido totalmente lo contrario. Y así lo decimos y lo criticamos y lo señalamos sin pelos en la lengua. El nuevo gobierno de México se ha dedicado a dividir las opiniones de los mexicanos en base a actos y también a declaraciones que se dan todos los días. Ahí lo dejamos. La bandera era unión. La bandera era integración. No sabemos qué pasó al final, si fueron los que están en contra del gobierno quienes no quisieron participar o fue el gobierno quien está dividiendo a los mexicanos. La realidad es que, a ver, si nosotros vemos que algo no está bien, lo vamos a decir y así es sencillo. Y así mucha gente lo está haciendo. Hay cosas que obviamente no están bien, que no se están haciendo en el nuevo gobierno. Y se tienen que reconocer, decir que es perfecto algo no lo hace perfecto. Y el nuevo gobierno de México cree que todas las decisiones que ha tomado son únicas, perfectas y para mejorar el país. Cuando hemos visto que, pues no, también hay equivocaciones. También son seres humanos. Así que tienen que reconocer que se equivocaron, pero lejos de eso, pues no lo hacen. No reconocen que se equivocaron y creen que todo lo que hacen es perfecto y no puede ser. Nos vamos con noticia rápida. El PAN acepta integrar a México Libre sin condiciones. Marco Cortés envió un mensaje para quienes quieran sumarse al partido por parte del movimiento México Libre, que al final supimos que, bueno, no acreditó como partido político. Amigos escritores, en otras noticias critican a Enrique Alfaro precisamente por ser capturado viendo, perdón, sin cubrebocas. Solo vieron sin cubrebocas. Él responde de la siguiente manera. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro. Salud, es decir, no estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación. Había música, estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskeys, escuché un rato música y me fui a mi casa. Y bueno, pues lo aclaro para que no se estén inventando cosas. Y usando sobre todo el marco del proceso electoral, en efecto estamos en un momento difícil en que hay que tener cuidados. Se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música, pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas. Si la imagen que se tomó en donde estoy sin cubrebocas se usa con mala intención, pues es muy lamentable. Porque si alguien ha defendido el uso de cubrebocas, lo ha usado en todo momento, en todos sus discursos, en todos los eventos a lo que voy, pues salud, es decir, no estuve en un lugar. Ahí está, esa fue la respuesta ante las críticas a través de las redes sociales por imágenes que salieron del gobernador Enrique Alfaro, pues sin cubrebocas. Y cuando él dictaminó apenas, pues hace un par de semanas o hace una semana, prácticamente que iba a haber más duras condiciones en cuanto al uso de cubrebocas. Pues bueno, esa fue la respuesta. Amigos suscriptores, ¿por qué Chumel Torres está en tendencia? Pues vamos a hablar rápido de esto. Básicamente resulta que se están burlando de Chumel Torres porque publicó esto. Pues este meme, ¿no? Que dice yo, pero jefe, estamos en semáforo rojo. El jefe, morirán los necesarios para salvar esta campaña. Y puso Salinas Pliego. Y bueno, que Salinas Pliego se quedó callado y le respondió de la siguiente manera. Mi querido Chumel Torres, buenas tardes. Dígame en qué puedo ayudar. Le pone entre paréntesis con trabajo. Ahorita no. Me veo en el que se le pasó a robarme, ¿no? O que no lo etiquetó. No le puso arroba Salinas Pliego. Y Chumel Torres le contestó no. Nada. Todo ocurre. Pues bueno, eso fue lo que desató la polémica. La tendencia de Chumel y Salinas. Y usuarios a través de las redes sociales le han hecho cada meme a Chumel Torres. Porque dicen que, uy, ahora sí se le... Pues se espantó que le respondiera el jefe de jefes, Salinas Pliego. Y miran, aquí le están haciendo de todo, de todos los memes habidos y por haber. Y lo están criticando que en su programa del Pulso de la República, si critica y dice de todo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero que esta vez le faltó valor, por no decir otra cosa, para contestarle a Salinas Pliego. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Miren, por ejemplo, aquí está uno, ¿no? Chumel Torres con el presidente. Chumel Torres con Salinas. Con Ricardo Salinas. Pues bueno, le hicieron memes, ¿no? A ver, en cualquier cosa que digas van a ocupar para hacerte memes y burlarse de ti. Más, si eres una de las personas que no apoya al nuevo gobierno mexicano. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Nos vamos, solamente contarles que Ciudad de México se declara en emergencia ante el aumento de casos del coronavirus. Así es, la jefa de gobierno de la Ciudad de México nos aseguró que ya estamos en alerta, en semáforo rojo en Ciudad de México. En la semana con más hospitalizaciones, la jefa de gobierno niega un semáforo rojo, pero sí dice que estamos en alerta. La Ciudad de México está en alerta por COVID-19. Yo se los dije, Ciudad de México tiene que pasar a semáforo rojo. Ya se están tardando, pero bueno, por favor, amigos, suscriptores, y si son de la Ciudad de México, conocen a alguien de la Ciudad de México, hay que cuidarse muchísimo porque las cosas se están poniendo, pues cada vez más feas. Es la semana con más hospitalizaciones y no queremos que el número de personas fallecidas se incrementen. Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!